Apio Quijano, líder de la primera semana. El lunes 5 de junio, los participantes de la Casa de los Famosos México 2023 se enfrentaron al primer reto para intentar convertirse en el líder de la semana. Tras poner a prueba su autocontrol y la resistencia de su cuerpo, Apio Quijano ganó el reto y se salvó de la primera nominación. Es así que Apio Quijano se convierte en el primer líder de la casa. Podrá disfrutar de los siguientes privilegios, la inmunidad semanal, el disfrute de la suite del líder con su acompañante, para lo que escogió a Nicola y podrá salvar a uno de los nominados. Además ese carro rojo todo terreno es suyo. Se cumplió aquello de que, el que hace bien, el bien recibe, y Nicola que le había cedido la cama a Apio. Ahora Apio lo invita a la suite y podrá dormir allí en el tapete de yoga, pero en la suite del líder. Si te ha gustado el contenido de mi canal, dame like, suscríbete y mueve la campanita para que te lleguen más notificaciones.